Y este es el segundo fin de semana en donde se pudo notar una gran afluencia turística en Chignahuapan. En entrevista, el director de turismo, licenciado Juan Carlos Barrientos Lucas, nos comparte las cifras de la derrama económica, así como la ocupación hotelera. Bien, pues saludar en primera instancia a todo el auditorio de BNoticias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a toda la sociedad chinahuapense y también a gente de aquí de la región. Y bueno, comentarles que ya oficialmente contemplamos este fin de semana que pasó como parte de la temporada alta. Pues aún con las inclemencias del clima, tuvimos gente que visita nuestro municipio. La verdad es que este es el clima por excelencia en nuestro municipio. Mucha gente sabe que venir a Chignahuapan pues es venirse bien abrigado, hacer sus compras. Entonces comentarte que pues tuvimos buena ocupación hotelera este fin de semana, que es digamos uno de los primeros en los que ya se nota un avance, un incremento en los visitantes a nuestro municipio. Y bueno, pues nosotros tenemos la estadística desde el día jueves hasta el día domingo, los días en los que regularmente la gente visita mucho más nuestro municipio. Esto no quiere decir que en los demás días no haya gente de fuera. Sin embargo, pues estos días en particular de jueves a domingo son los días en los que más se nota en la presencia de turismo aquí en la zona centro. Entonces comentarle a la gente que pues desde el día jueves contemplamos un 33% de ocupación hotelera, 33.25%, el día viernes estuvimos al 83.5%, el día sábado estuvimos al 96%, muy cerca del 100% de ocupación hotelera y el día domingo al 41.5%. Teniendo un promedio de ocupación del 64% aquí en nuestro municipio, lo que refleja en cuestión de turistas, de gente que se hospedó en nuestro municipio, alrededor de 16.900 personas y contemplando también la gente que viene y se va el mismo día, pues nos da un total de 37.625 personas en promedio que estuvieron en nuestro municipio. Esto con datos obviamente apegados a la fórmula que ocupa Datatour, que es la plataforma de estadística oficial de la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal. Entonces apegado a esto, pues tuvimos, te comento, arriba de 37.600 personas en este fin de semana. Teniendo pues así una derrama económica de más de 37 millones de pesos, que la gente pues ya esperaba con ansias que comenzara obviamente como año con año la temporada alta. Y bueno, pues comentarte que esperamos que vaya incrementando este número en los próximos fines de semana. Ya estamos en plena temporada, la gente ya está lista con todo lo que vende, con los productos, incluso con los servicios también, hablando en cuestiones de alimentos y bebidas y hospedaje. Así que bueno, pues invitar a los prestadores de servicio en este sentido, a que nos pongamos las pilas, a que trabajemos juntos, a que nos sumemos a las actividades, a que desarrollemos un buen trabajo en lo que resta de este año, que obviamente pues es nuestra temporada más alta y de la cual esperamos pues que nos vaya, pues de lo mejor posible a todos los que nos dedicamos a este ramo y que naturalmente pues así mismo se extiende esta parte de la economía pues a los demás sectores no se dedican al turismo, pero que también son beneficiados de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.